Víctor López viene del centro, Juan Garese le escapó, gol, Molina, gol Trinchado, contra la pilota de que va a Juan Garey Y en la red de tío aparece Claudio, Gallo, Molina para tocar hacia el fondo de la red 10 minutos de la etapa inicial, gol del Américo, Pijolini, Claudio, Gallo, Molina de Capitán Pijolini, 1, Andino, 0, el clásico del torneo del interior, lo está ganando el pijolero Parado de 5, el ocayo para Federico Fuentes, ataca, el veneno de 2, Federico, 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 gol Bobbizinho!! BobbizinhoSencio Bobbizinho 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 Y rodando Bennett Marculo en los últimos clásicos Pimenta corrida por el sector F credibility L мешos Marcando, el canto de fielo, la jugó en el pique Cuando la pelota llegó para Pedrito Puentes Llegó por el sector, ese pasón tremendo Rebaca y sale derecho de Alessandro Torce Empata, Andino, 20 minutos del segundo tiempo Otra vez, Pedrito Puentes Tres partidos contra Pizzerí Tres goles para Pedrito Puentes Ahora, el clásico del partido en el interior Pone el empate 1, 1, Pizzerí, 1 Pedrito, hay canto Puentes La pica, la recuperación, Rebricos, Andachas, Pizzerí Torre en medio, Baniso, Isoleta, el pie, Baniso El temático, el mejor arriba ¡Colazo! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Dete Sorini! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Del Américo Tesorini! ¡Golazo! ¡Denso! ¡Garay Britos! ¡Ipi! ¡En contra de su hermano! ¡Colosal definición de Enso! ¡Denso! ¡Denso Gritos por el medio! ¡La pincheó la pelota! ¡Se la tocó por arriba de su hermano! ¡Juan Garay! ¡Denso ganó el clásico! ¡11 minutos del segundo tiempo! ¡Tremendo gol! ¡Grenarco Norte! ¡Aquí en el estadio! ¡Carla Chalisto! ¡Marcado en una! ¡Tesorini dos! ¡Andino uno! ¡Einco! ¡Garay Britos! ¡Nuevamente marcando con la cascata! ¡Denso Gritos! ¡Garay Britos! ¡Granatillo el clásico! ¡Dos a uno! ¡Raúl! ¡Dos a uno! ¡Einco! ¡Einco! ¡Gol! 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 ¡Dendino el Puma! ¡Sí! ¡Diego por fin! ¡Dicen los hinchos de Andino! ¡Se saca la mufa! ¡Diego Britos! ¡29 minutos! ¡Solo Britos por el segundo! ¡Palo para tocar la pelota hacia el fondo de la red! ¡Diego Britos festeja de frente a los hinchos de Andino! ¡Andino dos! ¡Tesorini dos! ¡Diego Britos! ¡Tremendo el clásico aquí en el cemento de Vargas! ¡Empato ordino! ¡Gran tiro libre! ¡El mejor! ¡Walter Martínez con la pelota para la! ¡Walter Martínez al centro y Lido Bruto! ¡Solo para tocar el balón! ¡Empato ordino! ¡Dos a dos el clásico hacia Vargas! ¡No! ¡Y a Chaps are all my boss boys On your own Call me Call me Call me Call me por climbing Rodrigo occupation ulupiento y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!